¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de La Divina Comedia. Hoy salimos día lunes a las 22, un horario especial para La Divina Comedia. Y qué fin de año este, ¿no? Qué niveles de operaciones cruzadas que se han vivido en Buenos Aires, la aparición de algunas patotas, algunos sectores marginales funcionales al disturbio político. Estamos hablando de los incidentes de la estación de Constitución allí en la capital de nuestro país, que simboliza en parte algunas expectativas. Esto en Rosario lo hemos vivido en el año 89, ¿no? Más allá de la cuestión social, los problemas, las demandas, grupos que trabajan en las sombras. Este es el gran tema. ¿Y qué quieren? ¿Cuál es el fin último? Estarán un escenario de caos. Se puede debatir en el Parlamento, se pueden discutir leyes, pero en el caos siempre ganan los más poderosos, los más fuertes. Así que hay que estar atentos, más allá de los enojos. Me parece que la sociedad argentina está bastante madura. Esto es a nivel nacional. A nivel local, a nivel provincial, bueno, debates dentro del justicialismo, debates dentro de la provincia y debates dentro del Frente Progresista. Por esto hemos convocado en primera instancia al senador Rubén Giustiniani, el senador por la provincia de Santa Fe. Y arranco con eso, senador por la provincia de Santa Fe en el Senado de la Nación. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, Rubén. Un gusto estar acá. Buenas noches. Yo hago este sencillo movimiento que hago en todos los programas. Bueno, arranco con que sos senador. ¿Sos un candidato testimonial, como dijo Hermes Biner? ¿Al gobernador? Lo importante de las primarias en la provincia de Santa Fe, este sistema que tenemos, que el 22 de mayo la sociedad va y vota, y elige los mejores candidatos. Y en ese momento, tu voto vale el mismo que el mío, vale el mismo que el ciudadano de a pie. Cada voto, no hay voto calificado. Y ese es el momento, el 22 de mayo, que la sociedad determinará qué candidatos son testimoniales o no. O sea, a ver, yo tengo que repreguntarte esto. Candidatos testimoniales, esta idea surge cuando Néstor Kirchner y sobre todo Daniel Scioli aparecían en las listas en Provincia de Buenos Aires diciendo, aspiran a un cargo que no van a asumir. ¿Bien? Bien, sobre todo surgió hace dos años. Vos sos candidato a gobernador, o por lo menos estás presentando tus equipos técnicos por estas horas. A pesar de que no lo has hecho pulgo, no dijiste todavía soy candidato, en caso de ganar la primaria y ganar la general, ¿vas a asumir como gobernador de la provincia de Santa Fe? Nosotros el 5 de febrero vamos a lanzar las candidaturas provinciales desde la ciudad de Santa Fe. Días pasados, en un acto multitudinario, lanzamos la candidatura a intendente de Miguel Samarín y esto fue muy importante porque es una propuesta que ha enriquecido dentro del Frente Progresista las alternativas existentes. Y lo mismo va a pasar el 5 de febrero desde la ciudad de Santa Fe. Porque enriquece al Frente Progresista que haya varios candidatos, como los del radicalismo, como los candidatos de la coalición cívica, como los candidatos del GEN, que ya están planteados. Y desde el socialismo también va a haber varias propuestas. Va a ser importante que la democracia puesta en funcionamiento con el voto de la gente el 22 de mayo, diga cuál es el mejor candidato del Frente Progresista. Se me ocurren dos metáforas para este escenario. La primera es el estilista contra el pegador. O sea, a ver, imaginémonos, yo me enamoré del boxeo de la década de 80. Marvin Maravilla Hagler y un martillo Roldán. Es que cuando la política la transformada en boxeo pierde la gente. Hay que sacar la política del combate. Pero el que te está corriendo con el puñal es Hermes Wiener. Pero para boxear tiene que haber dos. Claro, yo te noto Marvin, Maravilla Hagler, así, contra martillo Roldán. Había una figura histórica que decía, boxea con su sombra, ¿no? Claro. Y eso se lo dijo Ricardo Rojas, que fue de aquellos radicales nacionalistas a Leopoldo Lugones. Ah, Leopoldo Lugones. ¿En qué año se lo dijo? De la obra de la espada. Ah, en la obra de la espada, cuando de anarquista pasó a fascista. Exacto. ¿Y Wiener está boxeando con la sombra? No, no, yo digo que no hay que boxear en la política porque la gente pega un paso al costado. Nosotros tenemos que lograr sin boxear que la gente participe en la política. Y cuando la gente ve que los dirigentes se pelea, ahí es donde la gente no participa. Por eso nosotros vamos a plantear, y estamos planteando ya desde Samarini acá en la Intendencia, lo haremos a partir del 5 de febrero en la provincia, una propuesta tras otra en toda la campaña electoral para asumir un compromiso con la gente. La gente nos conoce, sabe quiénes somos, y por lo tanto va a decir, bueno, si con nuestra trayectoria y las propuestas que estamos realizando hacia adelante, nos acompaña o no con su voto, pero lo fundamental es que es la gente la que va a decidir el 22 de mayo los mejores candidatos, no solo del Frente Progresista, sino también del Justicialismo. Bueno, estoy con las metáforas hoy. Yo me acuerdo la película Pequeño... No, y si, si no esto, ¿sabés qué? Divina comedia, tratamos de meterlo en tacho. ¿Te acordás la película Pequeño Buda? Donde contaba, bueno, la aparición de un nuevo Buda, etcétera, etcétera. Y el relato de lo que había sido oportunamente Gotama, Buda, que le tiraban flechas y las transformaba en flores. Yo te veo así, como te están tirando flechas y vos las querés sostener todavía en flores, no vas a entrar en un debate en estos momentos. No, debate sí. No, no, debate... Entonces, bueno, vamos con el debate. El debate es muy importante, el debate de propuestas. El debate de propuestas es muy importante porque la sociedad no tiene que votar una cara, la sociedad tiene que votar una trayectoria y una propuesta. Eso es fundamental. Digo, por eso el debate es importante. Lo que tenemos que ver la diferencia entre el debate y la descalificación personal. Digo, son dos puntos diferentes, lo digo en términos generales, ¿eh? No, no, en este hecho popular. Y me parece que este es el tema. Debate es importante. Y hablando de debates, ¿por qué una gobernación de Rubén Giustiñani va a ser mejor que una de Antonio Bufatti? No, nosotros no planteamos en esos términos la cuestión. Planteamos una gobernación de frente progresista, con un programa que sea de frente progresista. Y el mejor mujer o hombre que lo encarne será quien encarne mejor ese programa para llevarlo adelante. No, de ninguna manera. Es un... que la persona está delante de lo demás. Hay fuerzas políticas, hay partidos políticos con su trayectoria. O sea, por lo tanto, la personalización de la política es importante desde el punto de vista de liderazgos democráticos. Los liderazgos deben ser democráticos. Y el liderazgo democrático expresa cuando encarna a todo un conjunto de personas, de partidos políticos, de organizaciones sociales, en una propuesta concreta. Gracias. ¡Gracias!